Muy buenas amigos y amigas del canal, antes de contaros la noticia, sabéis que podéis suscribiros al canal. Como sabéis es totalmente gratuito, no cuesta dinero y si además, activas la campanita estarás al día de todos los vídeos que vaya subiendo. Cuentos chinos El nuevo programa de Jorjeta no levanta cabeza en Telecinco, más bien está agonizando. Y por si fuera poco los creadores de este formato, la fábrica de la tele, sus propietarios Oscar Cornejo y Adrián Madrid se les puede venir una bastante gorda. Arranca el juicio de los padres de Alfonso Merlos contra la fábrica de la tele, por acoso y coacción. El juicio de los padres de Alfonso Merlos contra la fábrica de la tele, Medieset y el reportero Sergi Ferré ha comenzado. Este pasado mes de mayo, los padres del periodista pusieron una querella contra la productora, el periodista y la cadena por acoso, coacción y lesiones. Este pasado martes, 12 de septiembre han prestado declaración. La cadena, la productora y el reportero han declarado en calidad investigados en el juzgado número 45, de Plaza de Castilla, en Madrid. Tras este testimonio, queda en manos del juez decidir si la querella continúa o no. La decisión acerca de si la demanda continúa puede conocerse en cuestión de un mes. La denuncia tiene su origen en un hecho que ocurrió el pasado 11 de mayo de 2020, cuando Sergi Ferré se presentó cerca del domicilio de los padres de Merlos, junto con un equipo de la productora de la fábrica de la tele. Los progenitores de Merlos decidieron demandarlos a los tres. La fecha fue poco después del Merlos Place, en donde se descubrió en una conexión directa del periodista que estaba siendo infiel a su pareja, de por aquel entonces Marta López con Alexia Rivas, reportera del programa Socialité. Dado que el caso sucedió en pleno confinamiento por la pandemia del COVID-19, todo esto se magnificó, convirtiéndose en uno de los temas más comentados del momento. Esta querella es paralela a la que tiene el propio Merlos contra la productora. La fábrica de la tele se sorprendió ver a Sergi Ferré acompañado por el abogado Jesús Manuel Ruiz, quien también estuvo a la vinculada productora durante años. El reportero fue demandado también a pesar de tratarse únicamente de un trabajador, que acudía al domicilio de los padres de Alfonso Merlos por órdenes de la productora. Como estáis viendo Sálvame terminó el pasado 23 de junio, pero ha dejado muchos juicios por el camino, que poco a poco irán saliendo a la luz y ya veremos los que gana y los que pierde. Como siempre te invito a que comentes esta noticia, antes recuerda suscribirte, para no perderte más vídeos como este, nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por estar ahí.